Réplica del asambleísta del pueblo de Galápagos, Alfredo Ortiz Cobos, al presidente Correa y a sus ministros de Estado. En la visita del presidente Correa a Galápagos, en su acostumbrada verborrea con los medios de comunicación de la provincia, una vez más dio muestra de su excelente manejo de la lengua, la mentira y su ya acostumbrada prepotencia y autoritarismo al referirse en los peores términos en varias ocasiones al asambleísta Alfredo Ortiz Cobos y ocupar gran parte de la hora y media de entrevista con epítetos que son dignos del más locuaz y vulgar ser humano que vive en los arrabales. El presidente se molesta y se desubica, pierde el control y actúa visceralmente, insultando a este legislador que lo único que ha hecho es fiscalizar y denunciar los actos de corrupción, de sus ministros y sus autoridades puestas en Galápagos. Aquí en Ortiz las califica de la mafia más corrupta que ha habido en los últimos años. Usted miente, presidente, y lo sabe muy bien cuando califica a Ortiz como el canalla más corrupto que hay en las islas. Cuando manifiesta que él y su familia le han pedido a su gobierno prebendas, demuéstrelo con hechos, no con bla 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 bla. Sus ministras mienten cuando le informan públicamente que es Ortiz el único que reclama por todo el desgobierno que existe en las islas y por la falta de atención y de oportunidades para nuestra gente, le hacen creer que la mayoría están contentos con su gobierno. Su corrupta ministra Guiñaga miente cuando le dice que el absurdo proyecto de ley de Galápagos que ella ha preparado con otra mentirosa como la ministra Espinosa es lo más bueno para mi pueblo y que todos están contentos con esa ley. Por lo tanto, el único que reclama es este asambleísta pillo y cacique de las islas. Presidente Correa, no se deje engañar por la serie de adulones y asbirros que lo rodean en Galápagos. No se deje convencer por la ministra Guiñaga y su director del Parque Nacional Galápagos, ni por el gobernador, peor aún, por ese bueno para nada, que es el presidente del Consejo de Gobierno. Ellos son los que lo mantienen desinformado. Ellos toda la vida han sido serviles de todos los gobiernos de turno. Por ellos usted perdió en Galápagos en la consulta popular. Por la culpa de ellos es que la mayoría de los galapagueños se hartaron y no lo acompañaron en su sabatina. No se engañe diciendo que es el 47,83% de respaldo que sacó en mi provincia del 100% de los sufragantes. Es su gran triunfo. Eso ni usted se lo cree. Con eso no engaña a nadie. No obstante, le hago una propuesta. La próxima vez que viaje a mi provincia, lo invito a debatir con altura en los medios de comunicación sobre los graves y verdaderos problemas de Galápagos, sobre el pésimo manejo y el desgobierno que hemos tenido en estos cuatro años que usted está en el poder, lo invito a hablar de las soluciones. No engañe a la gente de que la gran obra que va a hacer después de cuatro años es una ciclovía o velódromo o del gran aeropuerto ecológico. Ese contrato de concesión del aeropuerto de Baltra a una empresa extranjera es un atraco, presidente. Allí su gobierno no invierte nada y los argentinos se llevan millones de dólares. Esto es peor que las mineras ilegales. Hablemos del gran proyecto de agua potable que estaba financiado y contratado. 15 millones de dólares para darle agua potable a toda la provincia. Y fue su gobierno quien nos robó ese sueño. Hoy ese proyecto cuesta tres veces más. Hoy usted les miente diciéndoles que su gobierno lo va a hacer en estos dos años que le quedan. Hablemos de la insalubridad que tenemos por no contar con el financiamiento adecuado por parte del gobierno central para los proyectos del alcantarillado que cuestan un ojo de la cara y que los municipios no pueden financiar por sí solos. Por eso nuestros hijos se enferman hasta la muerte por seguir tomando agua con heces fecales. Hablemos de los problemas de salud y cómo la gente muere por la falta de atención médica especializada que no existe por los pésimos servicios hospitalarios que tenemos y que han empeorado en su gobierno. Hablemos de las alternativas y de las indemnizaciones que deben tener nuestros pescadores a quienes estos ecologistas infantiles les han robado todo su futuro y los quieren exterminar. Nuestros pescadores estuvieron e hicieron patria en las islas antes que los conservacionistas extremistas. Hablemos seriamente de los problemas de nuestros migrantes y de las soluciones que yo tengo para los mismos y no solo el mismo discurso que usted ha oído por allí que Galápagos se va a destruir si no expulsamos a la gente ilegal, si no prohibimos que haya más gente en las islas. Hablemos del verdadero y sustentable desarrollo turístico que tenemos que implantar en Galápagos para generar empleo y desarrollo para los miles de jóvenes que hoy no tienen trabajo ni oportunidades. No le haga caso a su ministro Ellers, él no sabe nada de turismo, él solo ha sido un viajero por el mundo con una cámara de televisión. Hablemos de la urgente reforma de nuestra ley de Galápagos, de mi proyecto presentado en la Asamblea y el de su gobierno realizado por su Ministra del Ambiente. Confrontemos las ideas y las versiones y usted, que es inteligente, se dará rápidamente cuenta cuál proyecto es el que tiene verdaderos planteamientos de soluciones. Hablemos de todo esto y de mucho más. No intente dividir a nuestra población con el típico discurso de resentido social. Eso ya lo hicieron otros políticos que han pasado. Hoy en Galápagos fracasan con ese discurso. De todas formas le agradezco su visita a presidente. Y se lo agradezco porque cada vez que usted insulta a Alfredo Ortiz y a su familia, usted está insultando la inteligencia de toda una población. Cada vez que usted me nombra, con vulgaridades, me hace más fuerte y más importante en mi tierra. Pues ellos, la gran mayoría, sí saben por quién lucho día a día. Para su conocimiento, mi familia y yo llevamos más de 30 años haciendo empresa privada y ejerciendo una política honesta en Galápagos. Durante todo este tiempo, hemos recibido el respaldo popular de toda una población. Por eso, hemos sido, mi padre y yo, varias veces electo a distintas dignidades. Y jamás, nadie, ni el peor de nuestros detractores políticos de la provincia, nos han podido señalar y endilgar en un solo acto de corrupción, del atrociño o de atropello a nuestra gente. Solo hemos vivido para servir a toda una población y no para servirnos de ella. Usted hoy, sin tener la más mínima prueba, insulta a Alfredo Ortiz, a su familia, producto de su prepotencia e inmadurez política. Parafraseando a Martin Luther King, solo me resta dejarle un mensaje al pueblo de Galápagos, al que respeto y defiendo todos los días. No me asustan y me preocupan los gritos e insultos de los corruptos, de los pillos, de los sin ética. Me preocupa el silencio de los buenos. Alfredo Ortiz Cobos, asambleísta por Galápagos.